Hoy no sabemos dónde vamos, vamos a pescar un poquito de jurel, si el jurel nos responde pues intentaremos ir a la zona que son de hace un mes, un mes y medio, un par de millas de aquí, y si no, pues si no responde jurel, pues tiraremos el curricán, ahora veremos cómo va la mañana, ya estamos buscando, aún ha salido el sol y ya estamos buscando jurel, a ver si cogemos, depende de lo que cojamos, haremos una cosa u otra, está a partir de esta abajo, ahora está abajo el jurel. La sonda, esto es la caña que está cayendo, han subido a verlo, así que seguramente, seguramente, ahora si no, si es cierto cómo jugar a la consola, lo vemos en la pantalla antes que, Uhhh, esto no es jurel, ah si, que insoles, son caballas, pues son caballas pequeñas, bueno, no servirán para hacer los lomos, seguimos probando, vamos a mostrar la pantalla, aquí, aquí tiraba y nos han picado, aquí estaba subiendo y han venido todos los pescados detrás, y ahora volvemos a caer, ahora ha pasado la caballa, ahora estás en el jurel, si no han parado, bueno, esta vez no han picado, bueno, o si que han picado, pero subiendo en vez de bajando, un jurel, un jurel, un jurel grande, bueno, a ver si cogemos unos cuantos más, ah no, coño, no tengas, oh, ya que guapo, no tengas jurelitos, ah no, es el hacha, está empezando a salir el sol, y nosotros sacando jurelitos, creo, bueno, hoy vendemos en dos, pero al menos es continuo, hay otros días que te cogen dos, y ahí te quedas, tenemos medio vivero, nos basta, nos basta para estos, para, ahora vamos a una zona que no sabemos si habrá jurel o no, si hay jurel, pues seguiremos pescando jurel y tiraremos al vivo, si no hay jurel, pues solo pesaremos con el chico, ahora veremos, tenemos un rato a pararnos, bueno, hemos llegado, hemos llegado al punto, son las 9 menos cuarto, me ha estado hora y pico de camino, vamos a probar aquí, vamos a probar si lo que vimos hace un mes, sigue por aquí abajo, y corre hilo, vamos, no calles, vamos a buscar carrochas, veremos si lo hemos conseguido, o me quedan 50 metros, o ya llego, que me queda 50 metros, mucha agua, 110, sí, pero cuando llegamos al naranja, es que, es que la llegamos arriba, o que me faltan 50 metros para llegar arriba, el otro día, el otro día que vine, entre pulidos de eso, y que arroyos, ahora sí que ya arroyo, que es eso, si, si, lo van a mirar, otro pulido, no moronato, anda que, anda que, metela dentro, que eso no se escapara por el agujero, se ha roto un tolo, las morenas son salvajes, bueno, no la queremos, así que, hay go, vamos a recuperar el anzolito, hay que cambiar el pulpo, otra morena, otra, no voy a ser, vamos a quedar prato, y a ti no te han dicho ningún, ningún, toda la mañana, otra, que es grande, grande, enorme, y, vamos, vamos, vamos a ir, es que es enorme hay que ir a ver si pican pero bueno, hay que tener paciencia y calores, estamos menopáusicos nos hemos movido 100-150 metros, encontramos otro punto que parece que hay algo de vida en el fondo, y a ver si conseguimos sacar algo que no sea guetón y morenos otra morena una rubrieta, aunque todo no es, a 100 y pico metros todo pesa, pero vamos con un plomo de 250 gramos pero no da mucha guerra, no, no batalla si lleva más que el chico no, no, lleva más que el chico, pero no da guerra pesa, pesa, pesa si hay como supe la caña ya se ve por ahí hace un gato más riquito parece una moneda un carro el primer carro o el otro cogió uno por esto veníamos le ponen por ti vámonos de la hora me he pegado bien están ahí las pintas tengo que meterle 3 en 1 no 5 bueno carro jet ya tenemos uno no va bien la cosa no va bien la cosa hemos sacado un kerrach un petó un par de morenas un par de morenas y ya está y ya está bueno va bien ojo que hemos pasado ya media y mañana ahora buscamos ahora estoy con la sonda a ver si no estamos pescando los 110 nos vamos a ir a los 90 o si por casualidad tuviera algo estamos cansados estamos cansados de sacar tantos kilómetros de cuerda a ver si en los 190 90 y algo 100 y poco menos de los 100 hay que ser menos de los 100 pero al 90 y algo encontramos algún sitio que nos haga ganas tirar ahora veremos con la distra la sonda por ahora limpia ahhh no me he hecho un poco en la chica no, para el mismo que todo Esta vez sí que es un cerrado Vamos a quitar Aquí menos pescamos Y subimos, estamos en los 90, no estamos en los 110 Ah, se ha espabilado Te habré pillado a ti No, es un quito Un quito Un quito Un quito Esto sí que es un quito Ah, sí ¿Qué? Medida mini Otro quito Después de los gatos Vienen los carretos Mientras tu chocas Estás bien preparada Es pesa Si viene todavía enrollao Tengo que cambiar la batería que está al 3 Si llegamos a verlo Si llegamos a verlo ¡Corre! Si llegamos a verlo Si, un gato Un carretos Un carretos Un carretos Un carretos Un carretos Un carretos Bueno Bueno Carretos 2 points Está bien Cuando pica el serrano Los Quetones Y tal Bueno, pues puede haber un carretos Ya está Y así seguiremos pescando Y si cogemos otro Y si no Ya nos basta Llevamos dos Nosotros también vamos a tomar Para tu madre a lo mejor Pero bueno Ya va bien De vacío no nos vamos Mañana entretenida Y no ha terminado Todo el rato Aparece Si lo veis Aparece una rayita No sabemos que es Esto que se nos pica Hay poca cosa La sonda Pero nos están picando Y tal Y esta rayita es la que nos incita A ver si A mi me lo han limpiado seguro Ya los puedo sacar Sea lo que sea es Ay No 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 Bueno Ahora pesa Tiene un carro Tiene mucho rumoro de volver al agua Son anguilas ¿Qué parece? Se va a ir al agua ¿Qué parece? Se va a ir al agua 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 No se va a ir al agua Hoy hemos cogido otra de ellas ¿Qué trae usted? Pues vamos a la noche y en la sonda hay dos rayitas aquí abajo hay dos rayitas dos rayitas que queremos ver no creo que fuera la morena esta es una piedra ah no ¿qué te parece? este es el agua este es el agua este es el agua este es el agua un poco más claro, para que te pique a ti ahora ¿no? aquí abajo, que tengo la caña de punto dale dale va soltando burbujas de usualidad bueno, mañana antes de mi edad ¿qué hemos secado? tres carros tres carros tres morenas dos gatos un par de gatos y un par de serranos bueno, bien nos vamos rumbo a casa si vemos algo flotando tiramos el curricán y si no, también lo tiremos las últimas millas para que acercas que estamos a tomar vientos venga muchas millas hemos ido 15 millas y no ha sido en línea recta y ahora estamos volviendo a hacer en línea recta y la verdad es que de unos años para acá el mar está mucho más limpio muchísimo no sé bueno, aparte de que hay más continuación y hay más infraestructura de limpieza dentro del mar no sé si estos dos años de pandemia no sé si estos dos años de pandemia también han afectado antes cuando salías a estas distancias encontrabas encontrabas zonas de plástico encontrabas algo flotando y tal es que para esta época del curricán y de la llampuga va cojonudo pero ahora no está hay muchísimo menos cosas que el día de lluvia no te arrastre mierda la tierra al agua y pero la verdad es que no sé ahora habremos recorrido 20-25 millas siempre con los ojos el mar se ve hoy se ve lejos siempre con los ojos al agua no hemos encontrado nada nada que flote nada nada remarcable buena noticia para pesca pero buena noticia para el mar Bueno, mañanita entretenida pasa la mañana hemos disfrutado llevamos un par de cabracho para hacer un un pastel de cabracho que sale cojonudo te voy a tener que dar un tozo para probar el pastel este que no es dulce sabe pescado no conozco pescado pero sabe pescado como algo y nada hay un poco del curricán que no encontramos las llampugas aún pero la encontraremos nada muy disfrutado estamos cansados llegar a casa limpiar todo esto más que aún venga nos vemos la próxima luego chau no 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 no